Música Cuando llegó la temporada, vámonos para la sierra Tráiganse la costalada para empaquetar la hierba También traigan su moral, para llenarlo de feria Por el filo de la sierra, donde tengo mis plantillos Traigo cien hombres armados, con puros cuernos de chivo Los traigo bien preparados, listos para cualquier ruido También traigo federales, que trabajan por mi cuenta Hoy yo soy un gran señor, que todo el mundo respeta A pesar de todo eso, tiene precio mi cabeza Y ahí le va un saludo, a mi compa Juan Menegas Y señor Música Con dinero baila el perro, eso ya está comprobado Por ahí dicen que los gringos, que las hacen de muy honrados Que les meto con heladas, los tengo a todos comprados Colegas no se me asusten, los que anden en este rollo Hay que acabar con los gringos, al cabo nos tienen odio Hay que matarlos a pausas, metiéndoles hierba y polvo Ahí nos vemos camaradas, disculpen que me despidan Ya me voy para mi rancho, para disfrutar la vida Después me subo a la sierra, donde tengo mi guarida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.